Ahora, otro evento masivo que también estamos viviendo y que estuvo relacionado con las mañanitas de anoche en la Basílica de Guadalupe. Hoy es el Día de la Virgen de Guadalupe. Es decir, que millones de personas justamente se dieron cita en la Basílica para agradecer los milagros que les ha concedido y también para pedir algunos otros. Pero quienes han agradecido una de ellas es la señora Carmen y esta es su historia. La Basílica de Guadalupe se ha convertido en el escenario perfecto para que las personas provenientes de tierras lejanas profesen su fe. Vengo a darle gracias a Dios, más primero a Dios y a la Virgen que intercede por su hijo, que después de 23 años vine a ver a mis hijos. Vivo en Tampa, Florida. Es el caso de la señora Carmen, quien asegura que la Virgen le ha concedido varios milagros. En el 2007 me dio cáncer de tiroides y al 2008 me quedé sin mover mis manos, no hablaba y yo me le pedí tanto a la Virgen y gracias a Dios y a la Virgen estoy aquí. Y en el 2016 también me dio cáncer de colon y aquí sigo todavía con la gracia de Dios. La fe por la morenita de Tepeyac le fue enseñada por su familia. Yo la verdad yo tengo muchísima fe porque eso me enseñaron mis padres desde chiquita, tengo fotografías desde chiquita de aquí y yo no tengo muchísima fe a la Virgen. Con la fe bien puesta en la Virgen, esta peregrina se unió a los millones de guadalupanos que agradecen los milagros recibidos. Con imágenes de Norberto Garavantes e información de Graciela Olvera, Telediario Ciudad de México. Y precisamente allí en la Basílica de Guadalupe está Juan Carlos Gutiérrez y también Graciela Olvera, como lo has hecho también querida Graciela, desde el día de anoche. Vamos a arrancar contigo primero, Juan Carlos, te escuchamos como siempre, tu espacio. ¿Tenemos allí? No, a ver Graciela, vamos a empezar contigo, Graciela Olvera. Muy buenas noches, Paola, pues la verdad los peregrinos ya se van retirando, ya se acaban de retirar unos que vienen de Ciudadanos de Abobalcón, que entonaron, bueno, bailaron, mejor dicho, o el baile de los saltos que hay allá en la Basílica de Guadalupe, que se escucha todavía la banda de fondo. Sin embargo, a las ocho y media va a cerrar la Basílica de Guadalupe sus puertas. Así que la gente que quiera venir después de trabajar tiene que hacerlo a toda prisa, porque a las ocho y media van a cerrar la puerta de la Basílica de Guadalupe. Esto debido a que pues estuvo abierta desde hace más de veinticuatro horas, desde ayer domingo a primera hora se veron las puertas y no se han cerrado y se cerrarán, repito, hasta las ocho y media de la noche. Se espera que llamen la alcaldía Gustavo Madero de el nuevo reporte del número de peregrinos. Si bien se esperaba muchísimos más peregrinos en este fin de semana, han contabilizado un poquito más de seis millones de personas quienes han venido a este recinto guadalupano. Bueno, podemos ver imágenes de mi compañero Norberto Calavantes, como también sobre Calzada de Guadalupe hay una vendimia donde podemos ver artículos religiosos, flores, veladoras, luces y sobre todo también comida para los peregrinos que ya van de salida o bien quieren pasar un rato agradable con sus familias acá, repito, en Calzada de Guadalupe. Está la situación a esta hora de la noche para las personas que quieran venir, repito, las puertas de la Basílica se están cerrando a las ocho y media de la noche. Así que tome sus precauciones para que lo agarre con tiempo y no encuentre la Basílica de Guadalupe cerrada. Oye, Graciela, este número que me das a mí me llama mucho la atención. Acá la información que tenemos es que llegaron 11 millones de visitantes, pero más temprano también nos hacías la aclaración. ¿Los 11 millones son desde octubre, entiendo? ¿O cuál es la fecha? Efectivamente. Hay dos números. Lo de las últimas horas, que son los 6 millones de personas y el acumulado que viene desde octubre de este año a la fecha, que es cuando ya empieza el número más fuerte de las peregrinaciones. Entonces, son 11 millones de personas las que han venido a la Basílica de Guadalupe desde octubre hasta el día de hoy. Y en las últimas fechas, las últimas 48 horas son 6 millones de personas. Entonces, la cifra impactante que habría que comparar, y lo digo impactante por lo triste o lo escaso, es que desde ayer por la noche que cubríamos el evento, lo que tú y yo platicábamos era que se estaba esperando que se triplicara el número de pandemia. Es decir, que en pandemia fueron 3.5 millones de personas y que para este año se estaban esperando 10.5 millones en las últimas horas. Y tú lo que nos dices es que fueron 11 desde octubre. Es decir, ya nada más para este fin de semana, y nos quedamos con ese dato, en vez de haber llegado más del triple de la gente, llegó ni la mitad, ni el doble, perdón, ni el doble de la gente del año pasado, Graciela. Efectivamente, y además, Paola, un hecho que discutíamos entre reporteros de la fuente religiosa, que años anteriores a la pandemia se presentaba más gente. A ojo de buen cubero podemos ver el atrio de la Basílica de Guadalupe, donde no cabía ni un alfiler, y cuando ya entraban las mañanitas no había ni un alma, no cabía ni un alma en el atrio. Sin embargo, pues los reporteros de la fuente religiosa argumentaron que ya acercándose a las 11 y media, 12 de la noche, todavía no se llenaba el atrio de las Américas de la Basílica. Entonces, sí, hasta los reporteros esperaban a más gente. Sin embargo, pues, aunque esperábamos gente, sí fue un número considerable en comparación con el año pasado, que fue, pues, un número medianamente pequeño. Bien, gracias, Graciela. Muy buenas noches, seguimos al pendiente. Y seguimos con esta cobertura. Juan Carlos Gutiérrez, a ver si te escuchamos. Así es, Paola, buenas noches. Y son millones de historias. Son historias de fe, historias de ilusión, y sobre todo, pues, historias de esperanza. Las personas que lograron llegar al festejo de la Virgen de Guadalupe, y digo lograron porque después de una travesía prácticamente de todos los estados de la República, pues hay muchas personas que llegan de último minuto. Hace, pues, algunos instantes que llegamos precisamente a esta zona, en la que ilustra mi compañero Jesús Hernández la fachada principal de la Basílica de Guadalupe. Todavía era una cantidad importante de peregrinos que, pues, deseaban llegar al festejo. Decíamos aprovechar justo los últimos instantes. Recordar que alrededor de las ocho y media de la noche, Paola, se estará cerrando ya esta entrada principal de la Basílica de Guadalupe. Los otros accesos ya fueron cerrados. El objetivo es que a las nueve de la noche se encuentre ya vacío el atrio. También la condición vehicular del paseo Sumárraga, el paso a desnivel se ha habilitado, y también de la calzada de Los Misterios, prácticamente desde Montevideo. En tanto, todavía hay corte a la circulación a la altura de la calzada de Guadalupe, y el eje cuatro norte, por una cantidad importante de personas que se está retirando. Y decíamos festejos de último minuto. Personas que tenían planeado tal vez llegar un poco más temprano, pero por algún retraso en la ruta, pues simplemente ya por la tarde hicieron arriba precisamente al paseo Sumárraga y en general pues al festejo de la Virgen de Guadalupe. Vamos a escuchar pues lo que nos comentaron algunos de estos peregrinos de último minuto. Pues desde ayer salimos como a las ocho de la noche, y pues llegamos como a las once de la mañana. Y pues sí, algo pesado, los pies adoloridos, pero pues gracias a Dios estamos aquí. Traíamos pangs para sentirnos más cómodos en la caminata. O sea, ahorita ya nos cambiamos porque pues ya estamos aquí en la casa de nuestra señora de Guadalupe, y pues ni... Ahora sí que nos pusimos cómodos. Venimos desde Chalco caminando de allá para acá. Pues nos venimos desde ayer, llegamos, la idea era llegar ayer, pero pues había tiempo y nos quedamos a descansar. Llegamos hoy a las once a dar gracias, cumplir la manda que uno trae, y pues ahora sí que... Lo decíamos Paola, pues historias de fe, y son las últimas peregrinaciones las que están entrando en este momento a la Basílica de Guadalupe, para que a las nueve de la noche, pues haya culminado de forma oficial este festejo. Por lo pronto, la información que tenemos. Muchas gracias Juan Carlos Gutiérrez, y gracias Graciela Olvera. Seguimos pendientes, y gracias por supuesto por la cobertura que han estado dando desde hace horas y horas. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.